Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Miguel, vamos a continuar, no nos quedamos y ahora sí, vamos a seguir explorando esta zona de arriba a ver si encontramos algo más, ¿vale? Venga. Y ya encontramos un jefe, ¿vale? Eso, eso sí, así. Pero vamos a explorar toda la zona a ver si encontramos algo más, algún aumento de poder, etc., ¿vale? Esto está de más. Estoy pegado hasta mal. Hola. Hola. ¡Ah! Pero hay que subir por todo otra vez. ¡Joder macho! Si fuera sencillo. Nada. 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 No tiene aquí esperotas. Nada. 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 No es un instalador. Es como Steam. Es la misma tontera de Steam. Es la misma tontera de Steam. Mierda. Mira, se salvo. Joder, como son fastidiosas las cosas. Gótesis. Joder, como se siente mejor el que está ahí, a ver el objeto. Es lo que no entiendo. C reichtando para mí. no se sienta ahí te petrifican las hijas de puta vale, ya entendí como va el asunto aquí tenia la presentación coño, un mini ah no, en serio toca todas las pelotas vale, aquí hay un jefe lo cual quiere decir que aquí debe haber alguna sala para grabarla por fin lo resolví, el primer espécimen de homúnculo era un niño recién muerto cuanto más joven sea el sujeto y más pronto después de la muerte se actúe, más rápido se extiende el cristal por el cuerpo, hasta ahora solo trabajé como cadáveres pero una que te lo vivo así, mi puesto en el gremio está salvo, no me importa como pero el gremio proporcionó los niños necesarios y me imploró que trasplante el cristal mi viejo amigo se opone con virulencia por motivos morales, pero solo quiero completar el experimento quiero seguir con mi trabajo histórico al caer acá está en el canal joder hasta donde vino este el puesto de guardado en caso de su puta madre ah coño y son dos creo que coño está pasando cuidado cimientos de mitril al abajo hay un el daño el dragón no no No, 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 no. Vale Familiar Ah vale, me está potenciando El Familiar, nivel 24 Rune No, no, no No ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! Vale, voy a regresar por aquí No me voy a arriesgar a perder Por si me estoy arriesgando Con un cochino dragón Mierda, no Por si me matan Me falta todavía esta asquerosa Ah, madre Ah, rayos de aquí Oh, vale. Esta es la que se podía pasar de la ciudad. Oh, venga, genial. Ah, pues ahora mismo. Ah, bueno. Esta es la abeja. Ah, vale. Esta es la zona donde no podemos entrar todavía. Muy bien. Vale, pues nada. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Si no. Ah, vale. ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver... Me necesita una llave celeste, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la vértebra! ¡A la vértebra! Ahora sí se le fue la mano ¿Por qué estoy pegando tan poquito? Ah, vale, es que tengo resistencia A perfectificación Normal canon Dice Salí un señor que se llama las esferas ¡Valeo, Shen Longo! ¿Qué? No mames, estoy muy mamado Y yo, no mames, estoy mamadísimo ¡No mames! No mames, estoy mamadísimo Con todas las mejoras que le puse Ya me chinguea, Shen Longo Salón del Termin Vale, el pedo aquí va a ser Que me acabo de echar a Shenlong A Shenlong, pero Pero, 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 pero Pero no estaba yo grabando Así que, abusado No voy a hacer que me maten por ahí Y no voy a comer pal Pal cielo, wow ¿Pero? ¡Suscríbete! ¡ SEC 아니라! ¡Uh! Por eso hay que romper siempre las paredes, va ¡C폭! ¡Hop! Adiós abejita. A lo mejor este de abajo es un TP. Arriba. Lasqueros espadas. Objetivo curativo grandioso. Pastel esponjoso. Tal es que baja por aquí. Si mis teorías eran correctas, el cristal se extiende por los cuerpos de los niños más rápido de lo que esperaba. No obstante, los superiores me dieron la noticia a ciega de que no traerán más especímenes. Es un contratiempo, con los materiales actuales a comportar la cantidad de cristales necesarios que podría llevar más de 10 años. Mi viejo amigo empezó a pasar tiempo con los niños, no puedo entender por qué. Sabes el futuro que les espera cuando hayan generado el cristal suficiente. Pero él es el que sufrirá. Mencionó una rama nueva de estudio en la manipulación de energía cinética. Querrá demorar el avance del cristal, no puede ser tan estúpido. Pero si. Que lo es. Coño, le quiere salvar a los niños. La vida. Coño, llevo el 51% del mapa. Todavía me hace falta mapa por explorar. Ah puto, me pegó por la espalda. Volví a cambiar al sistema de optimista. Perdón. Este es nuevo, este es el demonio. Esta cola de demonidad me la dieron para hacer la nueva arma. La de hielo creo que es. Me falta nada más la verita. Aumento de men, pero no se que sea la men. Clarísimo se veía que ahí se rompía. Antes de continuar voy a regresar a grabar. Obviamente. Aprovecho a matar a un poco de monos por aquí. A ver si me dan algo de ello. Voy a invocar a un buen para que te ayude. No, 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 no. Así es. Tengo la chisdy. Tengo la chisdy. Todas las tropas. Estupide. Tengo la chisdy. Tengo las defensas que te ayude. Tengo la chisdy. Tengo la chisdy. Miriam, 29. No, 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 no. El demonio puede llegar a ser un negocio. No sé si sea tan bueno. Habrá que averiguarlo. Voy a intentar forzar a ver si me lo dan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos de acuerdo! ¡Vamos de acuerdo! ¡Suscríbete! 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 Ah, vale, no se podía pasar por ahí Ah, pues estuvo bien que viniera por abajo Vale, ya tenemos el jefe ahí Ah, coño, que es de veneno, hija de puta Va a haber un curación aquí, cerca Ya lo dice, sucedió algo terrible Uno de los niños se apoderó del fragmento rojo y trajo de vuelta a este mundo el demonio Quien boque hace muchísimos años De algún modo logramos quitar el fragmento artículo y evitar el caos Pero esto demuestra que ha tenido el fragmento Que tal se liga con la energía de los fragmentos Que maré, liga al fragmento a estos niños El incidente en la situación de fragmentos Evidenció la necesidad de disciplinar a los niños El gremio implementó un plan Me acuerdo para institucirlos con comparte y enfrentarlos Con los demonios que invocamos Uno de los niños llamado Gebel Demuestra una habilidad exponencial Pero un crecimiento cristalizado Y está aquí no rezagado ¿Por qué? ¿Por qué es pendejo? Yo qué cebo Aquí está el transporte Vale, aquí me deben de dar una habilidad para volar o algo así Claro, la gravedad Yo qué cebo A la chimpia La gremita Yo qué cebo Yo qué cebo Yo qué cebo Yo qué cebo Yo que cebo Y a la chimpia No 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 diario separada debía los ataques físicos media luna acorta la distancia y cortas hacia arriba a a a a a a a a a de vista de pelo no sé qué háblale pues bonito de mi amor no entiendo estas sillas o estas cinemáticas de sentarse con el que está idiota no hay ningún sentido de ello por el mame nada por admirar el lo que es que ha ido creo que no tiene el puto sentido Norman Cannon dice es que está cansada de tanto putazo no lo había pensado Norman le hacé a nivel 30 ya estoy casi seguro que cada vez que grabo estuve de nivel un muñeco porque tengo esa idea ¿quién es jefe? un vampiro porque tardaste tanto ahora que probaste el poder de tantos fragmentos supongo que estarías lista para unirte a mí te equivoca estoy aquí para cumplir mi verdad es una mamá te prometo entonces lo olvidaste de verdad creí que te detendría si tu poder del gravamento se manifestaba contra tu voluntad tú me juraste lo mismo ¿crees que no decido usar este poder? no sé desde que nos vimos en el galión durante un instante vi un destello del verdadero que ven detrás de todo eso yo me cansé de escuchar pero si quieres te debes te debes decir vale ahora me va a meter el dedo este cabrón porque me contraen no 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 Y me agarró de nuevo Ya vale madre ¿Tengo para curarme? Según yo sí Pero es una poción que no quiero usar Voy a probarlo A ver Me iba a invocar un sabueso Y le metí el dedo Perdóname Hiciste lo correcto Mini Gracias ¿Y eso es el juego? No me jodas o no Termino y hicimos lo que venimos a ver Creo que sigue ahí, demonios Pero Mini y la iglesia pueden cargarse de esto ¿Te parece? Todo esto me da mala espina ¿Qué quieres que hagamos? Ya no despetemos Y Zapper ¿Qué pedo? Dime que me estás tocando las pelotas Que eso es todo Norman Cannon Dice Se acabó No puede ser que eso haya sido todo Me estás tocando las pelotas Pues nada chicos Aquí vamos a dejar esta parte Y si hay algo más Y si hay algo más voy a ir a explorar A ver qué pedo Si encontramos otra cosa Porque me sabe a mal de boca Que me haya quedado Medio jefe acá Medio mapa sin explorar Y acá abajo me haya quedado Y no haya encontrado nada Entonces no sé qué pedo Vamos a continuar Vamos a continuar en el siguiente capítulo Y nada Aquí termina prácticamente la historia Yo creo Es el último jefe Y ya Dice Pero ya acabaste Pensé que era más largo XD Según yo es más largo Pero bueno No sé Está raro En fin Me falta toda esta parte de acá Me imagino que esto es con las mejoras De brincar Y cositas Y nada Pero este es el juego en sí Al parecer es el final Se termina cuando detenemos a Gabel Pero al parecer nos dio a entender Que hay algo más Que están haciendo los demás Pero no sabemos qué cosa fue Así que nada Por aquí lo dejamos Gracias Y nos vemos en el próximo